¿Por qué te fuiste? ¿Por qué marchaste? ¿Por qué la pena tú me dejaste? Si tú te alejas, mi corazón por dentro se va consumiendo La alegría en mí se va muriendo al tan solo pensar que no podré tenerte Si tú te alejas, las horas pasan y yo sigo aquí sufriendo Al pensar que con otro inicio eras tu vida, me dolería, me moriría Si te marcharas, si te alejaras Desde niños aprendimos a querernos, desde niños aprendimos a adorarnos En la escuela superior donde nos dimos tanto amor Y ahora tengo que sufrir al alejarte de mí Si tú te alejas, mi corazón por dentro se va consumiendo La alegría en mí se va muriendo al tan solo pensar que no podré tenerte Si tú te alejas, las horas pasan y yo sigo aquí sufriendo Al pensar que con otro inicio eras tu vida, me dolería, me moriría Si te marcharas, si te marcharas, si tú te alejas Si tú te alejas, ya no valdría ni la pena que viviera Me estoy llogando en este mar de sufrimientos Si tú te alejas, si tú te alejas, si tú te alejas Si tú te alejas, mi corazón por dentro se va consumiendo La alegría en mí se va muriendo al tan solo pensar que no podré tenerte Si tú te alejas, las horas pasan y yo sigo aquí sufriendo Al pensar que con otro inicio eras tu vida, me dolería, me moriría Si te marcharas, si te marcharas, si te alejas Si tú te alejas, ya no valdría ni la pena que viviera Me estoy llogando en este mar de sufrimientos Si tú te alejas, si tú te alejas, si tú te alejas Si tú te alejas, ya no valdría ni la pena que viviera Me estoy llorando en este mar de sufrimientos Si tú te alejas, si tú te alejas, si tú te alejas Si tú te alejas, de mí me moriría Si tú te alejas, si tú te alejas, si tú te alejas ¡Gracias!